Ese don de alabanza, por los siglos se anexó. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no pudo pasar por alto. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente. Y un sacrificio tan grande, no pudo pasar por alto. Mil veces te digo, santo, aunque diga que estoy loco. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, pues siendo yo pecador. Merecedor de alabanza, por los siglos se anexó. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece. Merecedor de alabanza, pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente. Merecedor de alabanza, y un sacrificio tan grande. Merecedor de alabanza, el alma se me entristece. Merecedor de alabanza, pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente. Merecedor de alabanza, y un sacrificio tan grande. Que no pudo pasar por alto. Mil veces te digo, santo, 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 santo. ¡Santo, Santo! Santo, santo, el es santo. ¡Aleluya! ¡Ele es Santo, Santo, Santo... ¡Santo, Santo, Santo, Santo! ¡Ele es Santo! Él es santo, 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 Él es santo. Oh, sí, Señor. Aleluya, santo, 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 santo. Digan que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no pudo pasar por alto, mil veces le digo santo, aunque digan que estoy loco, santo, santo, santo. Aleluya, la gloria es tuya, Señor, y es santo.